En las medidas de nuestras oportunidades de aportar, sin restringir nuestro aporte y nuestra permanencia, entre todos, porque la historia tiene una cantidad de antecedentes, de vanguardias elitistas que terminaron fracasando. Colectiva y permanente para un Uruguay mejor para todos los uruguayos, para todos los uruguayos, no sólo para los franquistas, para todos los uruguayos. Esto parece una definición muy simple y si ustedes quieren se podría pensar que hasta demagógica, pero pensemos lo opuesto. No un Uruguay para todos, sino un Uruguay con exclusiones. Un Uruguay con exclusiones es una inmoralidad. Por eso queremos hacer un Uruguay para todos. Coincidencia también con el planteo del nuevo espacio en cuanto a que la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, tiene sin duda el mejor proyecto político para que los uruguayos vivan mejor. Y eso ha llevado a que además sea el proyecto político más aceptado, más asimilado, más tomado, más poseído, más querido por la sociedad uruguaya. Por algo el Frente Amplio hoy es la primera fuerza política por lejos del país. En cuanto a que el Frente Amplio es igual a unidad. La unidad de los Frente Amplistas no es la paz de los cementerios o un matrimonio por conveniencia, de repente electoral en un determinado departamento. No es un contrato de alquiler y tampoco es una jura de fidelidad. Porque hoy, en el Día del Patrimonio, y sobre todo, mereceando al tango, a veces la jura de la fidelidad es como el amor de los estudiantes, solo flores de un día son. El Frente Amplio, la unidad de los Frente Amplistas, compañeras y compañeros, queridos, es el testimonio permanente que identifica la fuerza y la credibilidad que tiene nuestra fuerza política en la sociedad uruguaya. Y además, esa unidad que le hace bien al Frente Amplio, le hace bien al Uruguay. Porque esa unidad es la garantía para consolidar los cambios y seguir avanzando hacia un Uruguay mejor. Pero estas coincidencias, que hablan también de alguna forma de un continuismo en las acciones de gobierno que viene desempeñando el Frente Amplio, me estoy refiriendo en este momento al gobierno nacional, nos permite decir que continuidad sí, pero continuidad no es todo. continuidad con integridad, tenemos que integrar nuevos elementos porque el Uruguay de hoy no es el Uruguay del 2005 ni el de 2010, ha cambiado. y tenemos que hacer una correcta lectura de la realidad, que es una sola, se podrá mirar de distintos lados, pero en realidad hay una sola para interpretarla correctamente y adaptar nuestros programas, y adaptar nuestros trabajos a la realidad que hoy tiene el país, que no es la misma del 2004 o la del 2010. Cuando recorríamos el país en la campaña electoral de 2004, recuerdo perfectamente que lo que más nos pedía la gente era trabajo, trabajo. Y siempre lo cuento porque me impactó fuertemente, y creo que esto muestra en la esencia misma la dignidad del pueblo uruguayo y de los trabajadores. que recorriendo allá por Artigas, en el norte del país, como Rodolfo estábamos, se nos acercó un señor, un hombre joven de 40 y pocos años, muy modesto, con dos niños en la mano, en aquella época, claro, a veces la memoria no falla, pero mucha gente comía en los comedores públicos o en las ollas populares, que había en muchas esquinas del país. Y ustedes saben que no estoy mintiendo, que era la realidad. Y este hombre se nos acerca y dice, doctor, si usted es presidente, sabe lo que he pedido, que yo quiero trabajar para darle de comer a mis hijos en la mesa de mi casa. Lo que demostraba un apetito. Hoy seguramente nos van a pedir otras cosas, porque a medida que avanzamos en ir adquiriendo, desarrollando derechos para la sociedad, va a haber más requerimientos y está bien que así sea. Porque como decía Danilo, queremos igualar para arriba. Queremos que la gente viva cada vez mejor, que tenga mejor educación, mejor salud, mejor nutrición, que tenga mejores condiciones de vida, mayor seguridad. Y esto precisamente es lo que busca esa propuesta programática que elaboró nuestro Frente Amplio en la Comisión de Programas luego de un año intenso de trabajo presidida por el compañero Liscano y que va a ser considerada en el próximo Congreso en las bases de nuestro Frente Amplio en el próximo mes de noviembre. Continuidad e integración. Continuidad y renovación. Como lo está haciendo el Frente Amplio. Abriendo espacios de participación a los jóvenes. Porque la renovación, compañeras y compañeros, no se decreta, se siembra. Hay que dar espacios de participación a los jóvenes para que puedan tomar las banderas que nosotros hemos recibido de gigantes que nos antecedieron y las puedan llevar hacia un futuro mejor para todos los uruguayos y todas las uruguayas. Continuidad e integridad. Continuidad y renovación. Renovación porque, ¿saben una cosa? Los cementerios están llenos de imprescindibles. Imprescindibles somos todos. Y todos tenemos que estar capacitados y preparados para recoger la gloriosa bandera de la izquierda uruguaya para llevarlas adelante. Aplausos Aplausos